Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Shakira Soltera. Vamos a ver qué tal está. A ver, alto, el sonido es muy de playita, muy de verano, muy todo eso. Estamos acabándolo, pero ahí seguimos todavía. Y es audio nomás, no va a haber video por lo pronto. No, 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 no. Lo siento como un clásico Shakira. Un clásiquito. Es que me recuerda a otras. Por el estilito del sonido. Me tocó aprender que no tengo nada que perder y como ellos también. Yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Era, esta era el corito y todo eso. Pero sí, es como que la forma, el estilo de usar la voz y todo eso es como muy Shakira y siempre. Derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Que era lo que se había ya puesto por ahí. Ese corito, esa onda de estoy soltera y lo que sea. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Shut up. Chau. Ok. 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 Empezamos con esa intro, con ese coro también de una y lo que sea. A ver qué más. A ver qué más pasa. Vamos a ver qué más pasa. Sí, qué más nos da acá. Es que esas terminacioncitas top. Son este, clasiquitos de Shakira. O sea, lo está utilizando en prácticamente todo en ese versito ahí. Aquí cambiamos un poquito ahí el sonito con el que empezamos. O sea, se transformó ahí un poco y lo que sea. El flowcito también. Pero vamos con ese estilito. Es que esa la tiró bien directita, me encantó. Ey, pantallazo y vámonos y lo que sea. Bien, bien, bien. La cosa es que también estaba esperando el video. Digo, por las personas que están ahí en la portada. Es que en la portada. Pueden opinar, pero yo tengo el derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy feta y ahora puesta hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Ey, soltera. Soltera que es todo eso. Es este un poquito también algo ya después de todo lo que fue el álbum de Shakira. Es esto. Ahora viene esto. Yo tengo el derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy feta y ahora puesta hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Es que como tiene ese puedo hacer lo que quiera. Me encanta. Sí, pueden opinar lo que sea y todo, pero puede hacer todo. Lo que quiera. Ya me prendí con un solo coctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Ey, ey, la abeja reina. Ahora es la abeja reina. Ojo, es que... No, no, no. Es que si no supiéramos a lo que puede ir el video, una abeja reina lo saca videos bien los collones Shakira. Y nos deja el sonidito. Bien. Es que es muy veranito. Muy veranito como pusieron ahí en una de esas. Está reviviendo el verano porque la verdad es que ya se está acabando. Llega un poco tarde, tal vez, no lo sé, pero ahí está. Ahí está. Opa, ahí sonó como que... Empezó a tirar todo. Como que más cortado, de más rápido, sin la terminación que estaba haciendo al principio. Y ahora puedes hacer lo que quieras, se pasa rico soltera. Ay, 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 qué es esto, ya lo te he dicho, tal cual. Aún, bueno, verano y lo que sea, este... Pero sí, fue más cortada esta parte. Sí, sí, pero me sirve, me sirve como pisadito ahí, sí. Es que es para eso, es para eso. En la canción tiene todo ese moodcito, ese vibecito, ese flowcito. Me sirve. Sí, hoy algo me gano aquí. Ay. ¡Gana! Sí, sí, fiesta. Qué buen sonidito. O sea, ya necesitaba tirarnos algo así, la verdad. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Algo relajado. Este, ah, ¿cómo que relajadito? A fin de cuentas que sea de party, soltera y lo que sea. Está relajadito. Nada, es que aquí ya me imaginé en el video, digamos, si van a salir estas chicas, estas personas, estas artistas. Es que va a estar muy bueno. Y aparte Nati y Natasha, porque no sale en la portada, pero se compartió en varios videos. Hay videos. Sí, para corearlo. O sea, literalmente fue como que me dio eso. Es la parte que gritas. Esa partecita, esa partecita la dejo ahí full corito. Es que esa parte es secreta. No hay otra forma, no hay otra forma. Sí, porque no es la misma que el principio. Es ya un poquito ahí diferente, cambiada y lo que sea. Bien. A gritarse. Se pasa rico, soltera. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien pa' que esté cabrón cuando me vea de rueda. Ah, esta también tiene. Una solita, las voces. Sí, es que ya es sin sonido y todo y eso es para mí flow y vibe concierto. O sea, es esta para full concierto, la gente gritando eso. Se pasa rico, soltera. Y ya está. Y ya está. Bueno. Qué gran cierre. Sí, fue buen cierre. Tenemos el audio. No tenemos el video para poder ver esa partecita o cómo estuvo. Cómo se obtuvo esa foto. Lástima. La foto, el party que se armó y lo que sea. ¿Cuándo saldrá? Quién sabe, pero tenemos con lo menos la canción. Pero ya tenemos la canción completa. Bien. Exacto. Está buena. Vibesito de soltera. Vibesito de verano. Playita, movidito. Bueno. Corito. Ojo con el corito. Shakira Vibes con esas terminaciones. La mitad, por lo menos, hasta la mitad. Era full Shakira de antes. Bien. Bien. Pues nada, eso fue todo por la reacción. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales. Y a ver nuestras otras reacciones. Sí, esperen más. Nos vemos. Gracias. Gracias.